Lamentablemente, así terminaba el denominado partido contra el racismo en el amistoso España-Brasil en el Santiago Bernabéu. Vinicius fue el protagonista de la bronca que se armaba al finalizar el partido. Fue un amistoso lleno de goles con arbitraje bastante malo. El encuentro terminó empatado a 3 con agónico gol de Lucas Paquetá que marcó el gol del empate desde el punto penal. Pero así como hubo goles, las broncas no faltaron. En videos aficionados se ve a Vinicius yendo a encarar a Laporte. El jugador brasileño empuja a Laporte que está de espaldas. Este se voltea y empuja a Vinicius reclamando de qué le pasa. En el video se ve a Nico Williams intervenir para separar a Vinicius y que la bronca no pase a mayores. Laporte no se quiso quedar con la bronca solo en el campo y trajo el tema a las redes sociales. Compartía el video del empujón de Vini y agregaba un comentario de quizá quería bailar, haciendo mofa del baila Vini baila. En otro video también se ve a Vinicius encarándose con todo el banquillo de España. La explicación que maneja la prensa española de fuentes de su selección aseguran que España reclamó el gesto de Paquetá. Al celebrar su gol el jugador se tomó la oreja en señal de no los escucho, refiriéndose a la afición. Este gesto habría sido el que no gustó a los jugadores españoles y empezaron a reclamar y el banquillo de Brasil pensó que era contra ellos. Por eso se ve a Vinicius respondiendo que a ellos les regalaron dos penales y los jugadores de España como Morata le decían que el tema no es con él sino con Paquetá. Sin embargo Vini insistía. Me han contado que algunos de los integrantes de la selección española han saltado porque efectivamente no estaban de acuerdo con la celebración de Paquetá cuando ha hecho el gesto de la oreja. Cuando salen los jugadores de la selección española enfadados con Paquetá, eso es, Vinicius se mete por medio y les recrimina otra cosa que no tienen absolutamente nada que ver con la celebración de Paquetá. De hecho hay un gesto de Morata que le dice como, o de Sarabia no lo sé, que le dice vete de aquí, no va contigo la historia. Finalmente con el partido terminado Vinicius se calmaba y explicaba a José Lu lo que había pasado. Su compañero en el Madrid lo escuchaba y lo tranquilizaba. Momento después Vinicius intercambió la camiseta con José Lu. Pero además de Vinicius, Endric ha sido de los más destacados en la selección de Brasil en esta jornada. El madridismo ya pudo gritar un gol suyo en el Bernabéu. Esta vez fue con la selección de Brasil, pero el joven delantero ya ha demostrado que no se deja intimidar por el imponente estadio del Real Madrid. El madridismo lo espera y así se lo hizo saber Florentino Pérez. Gracias. 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 Gracias.